Caso 109, Max, 25 años, enfermedad desconocida, diagnóstico, tenía un amigo imaginario, esto no me da buena espina, la mayoría teníamos un amigo imaginario cuando éramos niños, pero Max ya no era un niño, él tenía 25 años, trabajaba y tenía una familia, pero él seguía diciendo que tenía un amigo imaginario y que lo ayudaba todos los días en su trabajo, su esposa estaba cansada de eso, siempre peleaba con él de que era muy infantil, hasta que ya no pudo más y decidió divorciarse de él. Al siguiente día, su esposa había aparecido sin vida en su departamento, Max fue el primero en ser interrogado, ya que era el primer sospechoso, pero su declaración fue que su amigo imaginario se había molestado con ella por dejarlo y él la había matado, antes de ser llevado al centro médico, sus últimas palabras fueron que su amigo tomaría venganza y que ya los odiaba igual que a su esposa.